El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Rafael Montero Romero, informó que a nueve meses de su cargo al frente de esta dependencia, ha destacado que lejos de interponer más multas a empresarios, proveedores o cualquier prestador de servicio, se ha logrado conciliar más para evitar que se afecte a las empresas proveedoras de empleo, por mandato de autoridades federales y recomendación del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Lo que hemos buscado cambiar aquí es la actitud, la actitud del personal y de los funcionarios. No queremos ser los campeones de las multas, queremos ser los campeones de la conciliación y a partir del primero de octubre del año pasado hemos estado refrendando la misma postura y creo que también los proveedores, los encargados de los comercios, los dueños de los establecimientos, al final del día han logrado poner en orden su reglamentación. Estamos conciliando las cosas para que los empresarios capechanos también gocen de paz y tranquilidad, que es precisamente una de las instrucciones del gobernador Alejandro Moreno. Que no se afecte a ninguna empresa porque la empresa al final del día es proveedora de empleos. Lo que buscamos ahorita en el Campeche es eso, que las empresas continúen dando mayores empleos y mejor remunerados. De acuerdo con el delegado de la Profeco, en lo que va de esta administración se ha logrado estabilizar y regularizar las tortillerías del Estado con los ayuntamientos y la Comisión contra los riesgos sanitarios con resultados favorables, evitando así más aumentos del precio de la tortilla. El manejo, la coordinación en acuerdos y convenios con los tortilleros de la entidad, los mototortilleros se regularon en acuerdo con los 11 ayuntamientos del Estado, con la COMPRISCAN de la Secretaría de Salud. La final del día es resultado favorable para la ciudadanía campechana. No hemos sufrido alzas en el precio de la tortilla ni en la masa. En el caso de las gaseras, indicó que con el objetivo de evitar accidentes lamentables se han logrado cambiar 3.000 cilindros en lo que va del año, pero la meta son 27.000 cilindros que se encuentran en malas condiciones. Con imágenes de Alejandro Borges e información de Virginia Colín para Telemar Noticias. ¡Gracias!